Se ha difundido que el costo total podría ser superior a alrededor de los 18 mil millones de dólares cuando el costo inicial estaba en 8 mil. ¿Qué tan cierto es esto? ¿Está exagerado? ¿Cuándo se darán a conocer? Es una exageración. Es que les molesta mucho lo de dos bocas. Hay un incremento, pero en los términos autorizados por el Consejo de Pemex para la construcción de dos bocas. Y lo que cuesta dos bocas es desde luego menor a lo que querían cobrar las empresas particulares extranjeras cuando se licitó. Y vamos a inaugurar la primera etapa, el día primero, que ya también he dicho, es una etapa inicial de prueba. Pero no tiene que ver con esos costos que se dieron a conocer ayer o antier. ¿No pegó también al proyecto el tema de los incrementos? Sí, un aumento, pero no 18 mil millones. ¿Cuánto? 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 Pues como un 20, 30 por ciento. O sea, va a ser como… ¿Mienes que 10 mil? Sí, 11, 12. 11 o 12. Incluyendo IVA, o sea, se ajusta a lo que autorizó el Consejo de Pemex. Y esto lo revisa Hacienda y lo revisa también la función pública. Y está en el rango. Va a empezar el periodo de prueba, yo espero, que para finales de año, principios del año próximo. Ah, porque eso es lo otro también. Están diciendo que no va a haber producción hasta el 25. No, vamos a producir el año próximo a toda la capacidad en Dos Bocas y vamos a lograr nuestro propósito de no comprar gasolinas en el extranjero, de ser autosuficientes. Puede ser diciembre, puede ser el año próximo. ¿No tienes una foto de la refinería? ¡Producción! Es una gran obra para procesar 340 mil barriles diarios. Vamos a producir en esa refinería el 20, 25 por ciento de toda la gasolina que consumimos en el país. Miren eso. Es una obra magna. ¿En cuánto tiempo? Tres años y medio. ¿En dónde hacen eso? ¿En qué lugar del mundo? Pero en vez de estar diciendo que esto nos da independencia y seguridad, en vez de eso, atacar.